El gran problema. Pero a ver, la misma capacidad que tiene ahora Hacienda de mirarnos si tenemos un cálculo en el riñón, porque cruza ordenadores y sabe hasta la analítica si tenemos el colesterol alto o bajo, pues entonces lo que tiene que hacer es buscar, desarrollar todas las aplicaciones necesarias para que todo ese dinero que todo el mundo presuponemos que existe, que no necesariamente están en SICAPs todos. Hay mucha gente que todavía no necesita SICAPs. Y a las SICAPs que las ponga en condiciones un poquito menos injustas. Porque el problema de los SICAP se hizo por aquello de que no volar a los países, pero que primero cojan a los países y no se puedan llevar nunca, que siempre se llevarán. Volviendo a los paraísos fiscales, cierra un poco ese sistema y, bueno, pero lo que verdaderamente también es una cosa que está ahí y se sabe, Hacienda ha tenido durante muchísimo tiempo una lista de intocables. Y se sabe que muchas veces va a cruzar cuando interesa cruzar, en muchas ocasiones ha pasado. Entonces, si tú ya tienes una lista de intocables y tú sabes perfectamente que en determinados sectores no te puedes meter, ¿de qué estamos hablando? A ver, eso por principio teóricamente no debe existir. Claro que no. La hacienda no debe tener ninguna lista negra y mucho menos. Otra cosa es ni negra, ni oscura, ni guardada, ni nada. Todo el mundo estamos en la obligación de contribuir proporcionalmente a la parte que nos toca. Yo creo que ha tenido, no sé si tiene, pero desde luego ha tenido sectores totalmente intocables. Y claro, eso, unido por ejemplo a otro tema que no hemos tocado, que es por ejemplo el tema del desastre financiero, que ha sido el tema de las cajas de ahorros. O sea, cuando las cajas de ahorros a partir del ochenta y tantos trufan las cajas de políticos y sindicatos, en ese mismo momento se desvirtúa el origen de lo que es una caja de ahorros. Hablábamos antes de cuando hablábamos de nuestra publicación. La fundación de la Caixa nos costeó nuestra publicación pues hasta las décimas, décimo primeras. Pero ¿cuál era el fin de esas cajas? El dar crédito a la gente que verdaderamente lo necesitaba. Solo una cosa, a ver, la capacidad de gestión de la gente de los consejos donde estaba esta gente política no era tanta como la que tenían los directores, señores famosos que se fueron con esas prebendas que Dios mío nunca se lo creyeron cuando entraron a trabajar como funcionarios en la caja. Y eso hay un organismo en España que se llama el Banco de España que es el que cuida y da esplendor. El que debería cuidar. Lo que pasa es que yo creo que en la lupa es muy fácil ponerla. ¿A quién le han concedido ustedes durante X tiempo los créditos? ¿A quién? Y a lo mejor nos llevaríamos unas grandes sorpresas. Bueno, ellos... ¿A quién? Fue la pescadilla que se mordió la cola. Ellos generaron empresas promotoras, empresas que iban y valoraban los pisos. Ellos mismos. Y empresas que te prestaban y todo al final cae el caos... Y todo quedaba en casa. No, y el caos se cae encima. No, no, yo creo, para mí, pienso que la burbuja inmobiliaria llevó muchas cosas por delante. Entre ellas eso. Porque las cajas de oro no tenían que haberse metido. Nunca. Nunca. En esas inversiones. No estaban para eso. No era su función. Y sin embargo, ibas por ahí, y todos viajamos ahora afortunadamente, entonces vas por ahí, ¿no? Sí. Y la nuestra en zona... Es Caixa Galicia por ahí. Increíble, sospechada. ¿Qué dices tú por qué? Y los consejos... En las antípodas españolas, en la diagonal. Y los consejos de administración de esas cajas en manos de políticos, sindicatos, y trufándolo todo. Y entonces, ¿a quién le conviene? No, 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 no. Le conviene que le des esto a lo mejor porque este es amigo y entonces esta promoción interesa porque entonces... Estaban para otro tipo de labor. Para otro tipo de labor. Y de hecho, pues lo hacían. Y le iba muy bien. A otras lo hacían. Y le iba genial. Que era su obligación. Pero no te olvides que las cajas anteriormente a todos esos estamentos sociales, por decirlo así, que estaban, había otra gente. Siempre hubo en los consejos de administración representantes de no sé qué representantes. Sí, 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 siempre. Y, bien o mal, yo creo que, no sé si será tanto por lo que tú dices, pero también esas pensiones y esos sobresueldos que salieron... Son escándalos. Yo creo que pondría en Colorado cualquiera de esas entidades sociales que si saliera algún papel allí. Sí, es un escándalo. A mí me da que sí, ¿no? Pues señores, no nos ha quedado yo creo que nada por charlar. Nos queda nada medio minuto, que además os voy a dejar a vosotros dos que digáis en un minuto y medio o dos, Pilar, y en un minuto y medio o dos, Pajo, lo que os parezca oportuno de lo que queráis. Con las jornadas, con el tema laboral... Ah, no, una pequeñísima cosa. Hablábamos de inquietudes, que desgraciadamente esas inquietudes que hoy en día no están seguramente pagadas, pero sí es una maravilla porque es lo que le da soporte a los ciudadanos y lo que nos da y lo que hace brillar los países, que es la inquietud intelectual, la inquietud de la cultura. Y tú estás siendo muy responsable de algo fantástico que es esa universidad, señor. Ah, sí, señor. Que tienes a muchísima gente y quería que me lo contaras así en un minuto. Pues rápidamente te diré que tenemos... Porque es un motivo para estar contentos, hombre, que tantos hemos... Y yo a veces les digo que van allí con esa ilusión, porque uno puede... Y les digo siempre lo mismo, que uno empieza a envejecer cuando deja de aprender. Y van allí con sus obligaciones familiares, miran el horario, a ver de qué se pueden matricular, pues recoger los nietos a la salida del colegio o llevarlos, o sea que se les exige del sostén económico, que hagan de canguros y encima que estudien. Yo creo que es demasiado, pero me da gusto ver el ambiente y la ilusión que tiene aquella gente. Yo que incluso he visto allí desde... Yo llevo en esto, en este me parece que es el noveno curso que estoy, y veo que la gente lo que aprende. Hoy viajo con ellos por ahí dentro de proyectos europeos que tenemos, que nos dieron un premio a nivel nacional, una mención de honor de los premios Miguel Hernández, por nuestra participación precisamente con lo de la Unión Europea. Y cuando viajas con ellos ves cómo se desenvuelven y hablan con otros en inglés. Cómo llevan los proyectos europeos que los presentamos cada año en el país que le corresponde, donde cerramos. Y ves que llevan aquello preparado y alguna gente... Y dices tú, con la edad que tienen, con todas las nuevas tecnologías, con todo. Es impresionante. Yo soy muy contenta. Y es para alegrarnos todos. Sí, sí, indudablemente. Entonces desde aquí un beso a todos los de la SIDI. Bueno, muchas gracias. Paco, ¿qué dices? Bueno, yo por volver otra vez a las jornadas, nosotros en principio, dar las gracias primero a quienes nos permiten que este año podamos haberlas hecho. Todos esos colaboradores que están ahí, otra gente que está, que no aparece como colaboradora, pero que echa la mano a lo largo del tiempo y que nos facilita contactos con esta gente, que si no sería imposible llegar a ellos, pues muchas gracias. Y bueno, que Ferrol tiene, afortunadamente, y por lo que aparece aquí una serie de gente, como dice Pilar, totalmente desocupada o medio pirada, que se dedica desde hace 30 años a hacer esto. Y que se debe, o sea, Ferrol debería promocionarlo, valorarlo, valorarlo, ya lo hizo, el ayuntamiento nos dio la insignia de oro hace este año, no, la anterior. Estamos muy agradecidos y muy reconocidos. Y debería implicarse mucho más en promocionar esto. Es decir, esto es un foro, en este momento nacional, por épocas de crisis, pero que ha sido internacional en su momento y que debería volver a ser internacional. Y bueno, yo nada más, muy agradecido por invitarnos. Por favor, estás invitada, ven cuando quieras, traite a Quinte de la Gala. Iré encantada, iremos encantados. Y muchas gracias a vosotros. Y yo no quería terminar este programa, ahora que hemos estado hablando de tantas cosas, sin recordar a un personaje que nos ha dejado este domingo, Juan Abeledo. Juan Abeledo empezó, fíjese ustedes, a hacer surf a los 60 años. Se murió con 97. Bueno, se murió, no se ha dejado con 97. Se ha ido a vivir a otro lado, estará surfeando. Sabe Dios por qué maravillosas olas impresionantes. Juan era un magnífico deportista, era un magnífico surfista, era un magnífico acuarelista. Y era un hombre, sobre todo y ante todo, un hombre bueno. A los 97 años, ya le digo, nos ha abandonado. Y cuando alguien le preguntaba, oye, Juan, pero ¿cómo estás tan bien? Porque siempre estuvo fantástico, tan optimista, tan encantador. Él se te quedaba mirando y te decía, el truco está en ser bueno con los demás. Ser bueno con los demás. Desde aquí, Juan, un beso inmenso y un beso enorme a Matilde, porque para Ferrol verdaderamente es un orgullo haber contado con gente así. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!